El presidente de la República, Jimmy Morales, destacó la importancia de ejecución de proyectos de forma transparente y que los recursos del pueblo regresen al pueblo. Nadie pagó un centavo por las posiciones y por lo tanto las posiciones fueron ganadas por méritos que ustedes tenían. Algunos ni tenían el gusto de conocerles, pero fueron electos. Eso nos permitió a nosotros hoy poder ver que un 84% del presupuesto de los consejos departamentales de desarrollo, esto como un dato histórico en donde estamos nosotros poniéndole al saneamiento ambiental y a las aguas residuales. No solo fortalecen, sino que dan un momento de confianza y compromiso a la vez para poder realizar lo que el señor presidente tiene en mente. Creo que fue muy positivo, nos hacía falta y yo creo que de aquí en adelante vamos a darle mejores resultados a la población. La pavimentación de la ruta del Polo Chic, que comprende 174 kilómetros de San Julián, Tactic, Altavera Paz, Alibinston y Zaval, fue supervisada por el ministro de Comunicaciones, Aldo García. Este tramo forma parte del plan de recuperación vial lanzada por el presidente Jimmy Morales, que beneficiará a la población que se dedica al cultivo de cardamomo, maíz, frijol y otros productos. Nosotros tenemos ya prevista la licitación, estamos liquidando el contrato de Tokura, que es la empresa que arrancó este tramo, de San Julián Puente Chascó, que este es el tramo que vamos a lanzar. 14 mil personas de San José Pinula, Palencia y de la Ciudad Capital serán beneficiados con el programa de la Tarjeta Monetaria Condicionada de Alimentos, que entregará el Ministerio de Desarrollo Social durante esta semana. Empezamos el año pasado a hacer un padrón totalmente nuevo, vamos de poco en poco, ahora llegando esta semana a 4 mil 187 tarjetas de débito más. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación anunció que realizará un censo que determine a los beneficiarios de los programas de subvención que actualmente tiene a su cargo, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y las municipalidades del país. Es parte de lo que estamos viendo, cómo nos pueden apoyar las asociaciones y los alcaldes para hacer el censo, estamos viendo de involucrar a los extensionistas del Ministerio de Agricultura para que podamos hacer este censo lo antes posible. En sintonía con la Estrategia de Seguridad y Prevención de la Violencia del Gobierno del Presidente Jimmy Morales, el Viceministerio del Deporte impulsa diversos programas con cobertura a nivel nacional, beneficiando anualmente a unos 6 millones de guatemaltecos. Hay un programa de la niñez que va específicamente para niños hasta 8 o 10 años, hay un programa de la juventud, un programa de la mujer, un programa para adulto, un programa para adulto mayor.